Y para conocer si estas estadísticas se mantienen, nuestra compañera Jensi López nos tiene las cifras actualizadas. Buenas tardes, Jensi. Adelante. Gracias, Eli. Buenas tardes a la audiencia de Noticiete. Han transcurrido más de 17 horas sin que se haya confirmado un nuevo caso de coronavirus COVID-19 en nuestro país. Recordemos que ayer las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social daban a conocer que la cifra de guatemaltecos contagiados subía a 70 tras confirmar nueve casos más. Asimismo, pues se ha dado a conocer que ayer se confirma también el primer caso comunitario en nuestro país que se originó en Patunchi, Maltenango. Nosotros nos encontramos ubicados en las afueras del Parque de la Industria, lugar en donde se ha instalado un hospital de campaña, el cual atiende los casos de coronavirus COVID-19. De todos aquellos pacientes que se encuentran en estado, pues, en buenas condiciones, se encuentran estables, están recibiendo acá la atención médica. Recordemos que más de 20 personas que han dado positivo COVID-19 se encuentran internadas en este hospital de campaña. Además, según los protocolos establecidos por las autoridades, las personas que vienen deportadas de Estados Unidos son trasladados acá, presentan algún síntoma de COVID-19 para practicarles la prueba. De momento, entonces, son 70 casos positivos de COVID-19 en Guatemala. Al menos 15 personas ya se han recuperado y 3 han fallecido. Con nuestro reporte de regreso a la ciudad de Estados Unidos.